¡Ven para allá! ¿Cómo voy a olvidarte si estás conmigo? ¿Cómo voy a olvidarte si me tengo en mi ser? ¿Cómo voy a olvidarte si me tengo en mi ser? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Dice verdad, siempre es amor por mí Ve a mis brazos, no te valías jamás ¿Cómo voy a olvidarte si estás conmigo? ¿Cómo voy a olvidarte si me tengo en mi ser? Y si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mis instigmas Eres más que mi amor, la razón de vivir Y aún así, no estás conmigo ¿Cómo voy a olvidarte si me tengo en mi ser? ¿Cómo voy a olvidarte si me tengo en mi ser? Dice verdad, siempre es amor por mí Ve a mis brazos, no te valgas jamás 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 Gracias.